Se ha contratado a través de las redes, se ha tomado conocimiento por personas asiduas a lo que es Barrio Talleres y 25 de Mayo, de que se han suscitado hechos puntualmente la semana pasada sobre vandalismos en medidores, en donde personas que hasta el momento no pudimos identificar, supuestamente arrancan los caños de bronce de estos medidores y producen buenos destrozos y el daño, por lo que contarles contiguo ante esta situación también, de que se le corta el tema del gas a las familias y, bueno, provocan un gran daño. Si bien, ante la situación y por la toma de conocimiento que, vuelvo a repetir, hemos tenido por las redes sociales, nosotros no hemos tomado denuncias referente a ese hecho y, bueno, estamos trabajando de oficio por parte de la Fuerza Policial en los efectos de tratar de identificar a estas personas que producen estos daños. Importante que la gente se acerque a hacer la denuncia. Totalmente, como siempre volvemos a repetir y lo que se da conocimiento por parte de la unidad regional es de que las personas se acerquen a esta dependencia, Beruti 1114, que es jurisdicción de la Comisaría Primera, en donde puntualmente se han constatado este tipo de hechos de lo que infiere o lo que nosotros hemos tomado conocimiento para hacer la correspondiente denuncia y después, bueno, trabajar en base al efecto de esas actuaciones que se van a iniciar con conocimiento, bueno, de la Fiscalía de esta ciudad. ¿Se agrae algún patrullaje especial de la zona afectada? Nosotros tenemos patrullajes fijos en esa zona, lo que es todo lo que infiere por parte jurisdiccional a la Comisaría Primera en lo que es Barrio Talleres, 25 de mayo, donde se han tomado conocimiento de estos hechos, sumado a lo que es Jope, Puesta del Sol, San Cayetano, todos los barrios que son de la jurisdicción. A lo que se agrega, a lo que se agrega la saturación que está realizando alternativamente personal del Comando Radioeléctrico y también de lo que se agregaron estos últimos días es personal de la Policía de Acción Táctica que viene de Rosario, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, la Policía Comunitaria, quienes también se adjunta personal de Gendarmería Nacional, en donde se van a ahondar mayores controles en estos barrios para tratar de subsanar esta situación. Pasamos a Turecho Early, tiene que ver con un robo calificado. Sí, un robo calificado perpetrado en el día de ayer, a eso de las 9 y media a 10 de la mañana en Eva Perón al 1700, en donde supuestamente se estaciona en el frente de una finca de Eva Perón al 1700 un auto de color champán, la víctima no aporta características del rodado, habría un masculino dentro del auto, la mujer sale, habla con el hombre, observa, preguntaba si necesitaba algo, pensó en su momento que era un remisero o algo relacionado a esta situación, en donde luego de hacer esta acción la señora, establece que había dos masculinos dentro de su domicilio, quienes supuestamente saltaron un tapial y bueno, posteriormente a eso, una de estas personas increpa a esta señora con un arma de fuego, un arma corta, que tampoco se puede establecer si era un revólver o pistola, le tapan la cabeza con un verdugo, con un trapo y bajo amenazas, bajo amenazas, revuelven el domicilio y se llevan una suma de dinero que todavía no la tenemos establecida. Ante estas situaciones de lo que fue, la señora no tenía comunicación alguna, no da conocimiento al 911, el hecho fue tipo 9 y media, 10 de la mañana, 10.40 la señora se hace presente en la dependencia policial, donde hace la denuncia y a partir de ese momento nos abocamos a la tarea de investigativas referente al hecho, se le dio conocimiento a la gente de investigaciones, estamos trabajando sobre las cámaras y bueno, y otro tipo de información relacionada a este hecho, bueno, para tratar de dar con los supuestos autores del mismo. Para cerrar, también una persona detenida sobre la que pesaba un pedido de captura. Exactamente, tenemos un hecho anoche, un procedimiento realizado en su totalidad por personal de la comisaría primera, en donde en 14 de febrero Rivadavia procedieron a la detención de un masculino que tenía pedido de captura de fecha 29 de septiembre de este año, ordenado por el Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional número 2 de esta ciudad, por un hecho de abuso de arma. Este masculino era el que había efectuado disparos de arma de fuego en una finca en la zona norte de esta ciudad, Dorrego al fondo, en donde, bueno, estábamos trabajando arduamente en ese tema y bueno, por suerte se pudo dar con el mismo, se procede a su detención y posterior traslado al módulo de detenidos de esta ciudad.